Tu que la conoces bien, dime que puedo hacer yo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime que ya no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime la verdad, con quien esta, sigo maquineando acá, ya estoy cansado De que me ignores los mensajes, y de este juego de espionaje estoy desesperado Estas manejando por desorientado, tengo que aceptar que yo me he buscado Por eso decidí llamarte, tu sola puedes ayudarme, ajá Y dile, que yo así no imaginé sentirme, con la PM ya no logro ni dormirme Se convirtió ella en mi adversaria, necesito palabras sabias Claras o confusión, sal de esta relación, entiende mi posición Háblale por favor, bajo un tiempo que te vi como enemiga Sé que tu eres su fiel amiga, tu que la conoces bien, dime que puedo hacer yo Para volverla a tener, va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime que ya no soy yo, dile que la quiero ver, va pasando el tiempo y cuando pienso en ella Cuéntale la verdad, si se va, que seré Háblale, quiero parar mi sufrimiento Cuéntale la verdad, si se va, lejos de mi, que seré Háblale, quiero parar mi sufrimiento Hoy los días, la noche fría, juegué con mi psicología En ti regalé esperanza mía, te lo digo claro, sin hipocresía Si pedir perdón no me hace menos hombre, quiero decírselo pero no me responde Cuéntame después lo que ella a ti te diga, ya que tu eres su fiel amiga Tu que la conoces bien, dime que puedo hacer yo, para volverla a tener, va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dile que ya no soy yo, dile que la quiero ver, va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime la verdad, con quien esta, sigo maquineando acá, ya estoy cansado De que me ignore los mensajes, y de este juego de espionaje estoy Desesperado, hasta manejando voy Desorientado, tengo que aceptar que yo Me lo he buscado